Señores, yo veo que ya Melek anunció este jugador, yo no lo anunciaba antes porque prefiero esperar primero esta información que salga del portal de Melek. Voy a desaparecer un momento, ahí desaparecí. Saludos, saludos a todos. Miren, el señor Bangoura, así es, Alzane Bangoura, jugador de Rayo Vallecano, se integra a Melek, porque ya está confirmado por la página de Melek. Y yo me pongo a revisar, dice que es extremo derecho, así dice Transfer Market, que es extremo derecho, que destaca por velocidad y habilidad. Pero yo lo acabo, yo veo que es otro Rojas. Pero bueno, dice que comenzó su carrera en el club Toilet de Guinea, y ha militado en clubes como el de España, Francia y MLS, siendo también convocado por la selección mayor de Guinea. Ha disputado más de 6 partidos en la máxima división del fútbol español, la liga BBA, y 20 con su selección. Y los datos son, Alzane Bangoura, 28 años, posición extremo. Fecha de nacimiento, 30 de marzo de 1992. Lugoran Cimiento, Conacri, Guinea. Y ahí están las estadísticas. 119 partidos en la Liga BBA, y 10 partidos en la Liga de Francia. Y su trayectoria, que son Rayo Vallecano, Granada, Stade de Reigny, Francia, Liga Deportiva Almeida, Vancouver Raikats de Canadá, Club Deportivo Lugo, Club Deportivo Lugo, y por supuesto ahora Club Spore Melec, y la selección de Guinea. Bueno, así estamos claros. Voy a aparecer otra vez. Aquí estoy. Zoom. Aparecí. Aparecí, muestran acá. Sí, estamos ahí. Ahí estamos. Bueno. Ahora, voy a hacer aparecer momentáneamente el navegador, porque a mí me gusta analizar estas situaciones. ¿Sí? Vamos a ver cuántos conectados hay. No se olviden que en Facebook también pueden escribir. Eso. Eso vamos ahorita a vivir momento que a bajar. Porque ahí está, ahí está la... El feature. Y yo me he quedado sorprendido, David. Créeme. Me he quedado sorprendido. Señor Banguora. Voy a desaparecer un ratito. Nuevamente. Desaparezco. Si yo reviso la información del señor Banguora en rendimiento, ustedes se van a caer para atrás. No sé quién hizo la gestión. Miren. Eso es todo lo que tiene del 2020. Empezó a jugar el 13 de septiembre del 2020 con el Club Rayo Vallecano. Miren. Contra Mallorca. Suplente. Contra el Sabadell. No convocado. Ponfeferarina. Suplente. Málaga. No convocado. Tenerife. Suplente. Y de ahí... No convocado. Ojo con eso. Emmelec. Emmelec no creo que se vaya... No creo que se vaya Emmelec a la Serie B. No lo creo. Porque está por lo menos ya consolidando en algo. Por eso yo no podría decir que Emmelec se vaya a la B. ¿Por qué? Porque... El partido contra Unión le sirvió mucho. Y está por lo menos tratando de ya salir de ese bache. Porque no logra todavía compactar su equipo. Voy a aparecer otra vez. No logra compactar su equipo. Y por ese motivo está con el bajón que tiene. Pero en cualquier momento empieza a subir. ¿Ya? Pero si vamos a decir que vamos a bajar Emmelec. Imposible. Porque hay dos equipos peores que son. El Portoviejo que prácticamente al señor Insúa le van a decir chao. ¿Quién más? Veamos las teleposiciones. Aquí está la teleposiciones. Muchurruna. Así que... Emmelec no está ni como el Portoviejo ni como Muchurruna. Así que yo no creo que vaya a bajar. Pero los partidos se juegan. Así que yo no creo eso. Pero siguiendo con el asunto del señor Van Wora. 2020... 2019-2020 está así. Miren el 2018-2019. Y cállense para atrás señores. 19-20 perdón. Miren. No convocado. No convocado. No convocado. No convocado. Y si ha sido suplente. Ha sido suplente. En 10 ocasiones. Y el resto de partidos no ha convocado. Ese es el jugador que traen a Emmelec. Por video se lo ve maravilloso. Que corre. Que hace la bicicleta. Que centra y de todo. Pero ahí está. Miren. Y si voy a ver al 2019. 2018-2019. No hay nada. Ese es el jugador que trae a Emmelec. Yo no sé señores. Bueno. Eso sí es verdad. No está. No está. No está lesionado. Como cuando viene. Cuando vino Zárate. Cuando vino. ¿Quién más vino? Vino así. Creo que también vino así. Este. El chelo delgado. Solo por lo mal de algunos. Y vinieron lesionados. Pero. El asunto con el señor Van Wora. Es que. Miren. Inclusive. Es hasta la misma dictadura. Que el señor Rojas. 1.70. Y si ustedes vieran. El historial. Empezó el primero valiendo. 4 millones de dólares. 4. De 4 millones de dólares. Cuando tenía 20 años. A 500 mil. Perdón. 4 millones de euros. A 500 mil euros. O sea. 3. Y. Y. Así lo trae Melec. Pero bueno. Eso que se encargue. El señor Rescalvo. Yo. Lo único que voy a ver. Es que el señor rinde en cancha. Ojalá que rinda. Para bien de Melec. Porque si necesita ese jugador. Si ese extremo derecho. Sustituye a Zapata. Porque esa es la idea. Volver a recuperar el triángulo. Rodríguez. Es decir. Rodríguez. Ceballos. Zapata. Si. Rodríguez. Ceballos. Zapata. Entonces Zapata se haría. Y estaría ahí el señor. ¿Cómo se llama ese señor? Bangora. Bangora. Pero. Bangora. Así es. Las Bangora. ¿Sí? Vanguera. Las Vanguera. Ben Affleck dice. Las Vanguera. Igualitos ¿no? Dice. Estamos en el top 5. La liga más importante en América. Yo diría. Yo seguiré. Yo seguiré esperando. Porque. Bueno. Es América. Pero. Hay que mantener ese top 5. Si es que. Así lo decidieron. Pero con la situación que estamos actualmente. ¿Sí? Que todo. Toda situación. Tac. Tac. Dardos. Hay que. Hay que. Hay que manejar ese top 5. Es verdad. Hay que manejarlo. 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 Hay que manejarlo.